Y tenemos invitado aquí en la mesa de trabajo nuevamente para seguir hablando de temas de desarrollo, de crecimiento, esta vez en lo empresarial, en la competitividad para el país y de una gran entidad que le ha entregado mucho a Colombia. 70 años que cumple la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y por eso está con nosotros Juan David Pérez, el gerente seccional de la ANDI Antioquia. Bienvenido a Teleantioquia Noticias y qué gusto que nos esté acompañando. De antemano, felicitaciones. Muchísimas gracias, estamos celebrando los 70 años de la agremiación que nació en Medellín hace 7 décadas y a partir del próximo jueves tendremos nuestra Asamblea Nacional de Afiliados tal como es costumbre cada 5 años. Eso siempre implicó un reto más importante para la seccional Antioquia, el hecho de que nazca aquí y que aquí haya surgido esa iniciativa. Total, siempre jugamos en una cancha diferente, tenemos un reto diferente y en el caso particular desde que llegué a la ANDI hace 3 años, visualicé y identifiqué este evento quizá como el más importante que me tocará durante mi gestión. El director de la ANDI, Bruce Maxmaster, propone la creación de un nuevo ministerio, un ministerio en busca de consolidar la industria en el país. ¿Cómo va eso y cuál es la relación con el gobierno en búsqueda de poder tener ese nuevo escenario para el desarrollo del país? Correcto, la ANDI maneja alrededor de 100 proyectos con 15 ministerios distintos, imagínense lo que es eso, es tener 15 diálogos con 15 entidades diferentes, entonces nuestro presidente viene proponiendo la creación del ministerio de industria con el fin de que ahí se lidere toda la agenda de competitividad que requiere la industria colombiana. ¿Y eso estaría cerca? ¿Cómo avanza eso? ¿Cuándo se podría saber de pronto una muy buena noticia con respecto al ministerio referente a ese tema? Pues ojalá en cualquier momento pronto tengamos noticias, algún tipo de novedad frente al tema. Nuestro presidente ha sido insistente en los últimos días en cuanto a la importancia de que los temas de comercio exterior se separen de los temas de industria y por eso se ha venido haciendo una presentación, una propuesta muy contundente, muy insistente, con argumentos muy claros. Mire, le voy a leer algo que encontré ayer en un documento que leía justamente con respecto a los 70 años de la ANDI, porque sé que usted es un fanático del fútbol también, además muy hecha de aquí de los equipos antioqueños, pero el presidente de la ANDI hace una reflexión interesante que usted, que es tan aficionado, pues no la puede aclarar mejor y así podemos contextualizarle a todos los televidentes el tema de la ANDI. La industria nacional es hoy como un equipo de fútbol que se enfrenta a los jugadores internacionales en una cancha inclinada. El empresariado colombiano debe trepar por una alta pendiente para anotar goles, acceder a mercados, mientras los contenedores extranjeros juegan cuesta abajo y con una clara ventaja. Bueno, muy buena comparación para los que nos gusta el fútbol y creo que es fácil de entender, pero explico un poco. Colombia en los últimos años, con la firma de los diferentes acuerdos comerciales, los TLCs, decidió abrirse a un mercado de 1.500 millones de consumidores y también a una serie de países que hoy producen la posibilidad de traer productos a Colombia en unas condiciones muy favorables. Pero muchas veces para los industriales colombianos las condiciones de competitividad no son las mismas y tenemos una serie de dificultades que hace que nos toque jugar con esa cancha inclinada, subiendo en esa cuesta que dice nuestro presidente. Entonces básicamente lo que queremos, precisamente con el Ministerio de Industria, es generar las condiciones de competitividad para que podamos jugar en una cancha que esté completamente equilibrada de tú a tú. ¿Cómo les está yendo a las empresas que exportan actualmente? Pues ayer tuvimos el último dato de exportaciones y hubo una caída importante en este rubro. Fue el dato que tuvimos ayer publicado, fue un dato que digamos no esperábamos, no es un dato que sea pues el que uno esté digamos esperando, pero por eso tenemos que concentrarnos en los próximos años en un tema de aprovechamiento de los TLCs. Ya digamos finalizamos un proceso de firma masiva de tratados de libre comercio y ahora debemos concentrarnos en el aprovechamiento para poder exportar mucho más y con valor agregado. Llegan ustedes a la asamblea número 70 de la ANDI y además del factor industria, de las exportaciones, las importaciones, en el caso de las empresas que tienen esta posibilidad y estos negocios con el mundo, también está la importancia del empleado, de esa persona que hace posible todo el desarrollo de la industria. Hace unos años proponía la ANDI el aumento de la jubilación. ¿Se mantiene esta iniciativa y esta invitación al gobierno? Todos los temas que tienen que ver con los trabajadores como el principal digamos aliado de las empresas en la construcción y en su desarrollo, los trabajamos y los llevamos a la mesa de concertación laboral y los son manejados directamente por nuestro presidente Dr. Brutman Masters. ¿Qué estrategia o sobre todo qué resultado ha jugado durante estos 70 años las alianzas público-privadas y ese acompañamiento de mano de empresas privadas? Importantísimo y en Antioquia sí que somos ejemplo de ellas. Hace poco, con fama, la principal alianza público-privada de Antioquia celebraba sus 60 años y estuvimos acompañándolos en su reciente celebración. Las alianzas público-privadas son vitales para el desarrollo de nuestro país y particularmente de nuestra región en lo que nosotros compete. Seguimos propendiendo por la consolidación de estas alianzas porque creemos que es la vía para que tanto sector público como privado apostemos y pongamos cada uno de su parte para el desarrollo de nuestras regiones. Contémosle a la gente un poco cómo es esa asamblea de los 70 años. ¿Qué va a pasar y qué se tiene preparado para conmemorar estas siete décadas? Claro que sí, la asamblea iniciará el próximo jueves 14 de agosto a primera hora de la mañana. Tendremos un acto de instalación bien importante en el que estaremos acompañados de nuestro gobernador de Antioquia, el Dr. Fajardo, del alcalde de Medellín, el Dr. Aníbal, el presidente de nuestra Junta de Dirección General, el Dr. Fabio Andrés Aldarriaga y el presidente de la ANDI. A partir del acto de instalación desarrollaremos una importante agenda académica durante dos días, la cual estará enfocada en los temas de industria. Y esto es bien importante, la ANDI en los últimos años se volvió un gremio cúpula, pasó de ser la Asociación Nacional de Industriales a la Asociación Nacional de Empresarios, pero este año la industria vuelve y recobra su rol, su protagonismo en la asamblea de la ANDI. En estos dos días tendremos diferentes conferencias en las que podemos destacar una bien importante por parte de Chris Anderson, quien va a hablar de la nueva revolución industrial, otra de Alejandro Haddad, quien nos va a hablar de innovación, y un panel de contrabando, tema que le interesa mucho a nuestro departamento, que estará liderado por Moisés Naim. Aparte de esto tendremos una serie de agenda público-privada, con una serie de empresarios, funcionarios públicos del gobierno nacional y local, hablándonos acerca de temas que afectan la competitividad de la industria. Y finalmente, el jueves, en las noches, tendremos un acto bien importante, un acto solemne, que es la celebración de los 70 años de la ANDI, la cual la haremos en caja de madera, lugar contigo, al recinto de convenciones de Plaza Mayor. Ahora le voy a preguntar por lo que se conoció ayer, los nombres que empiezan a conformar o que definitivamente conforman el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para este próximo cuatrenio, y ahí ustedes tienen mucha relación. Le voy a preguntar específicamente por el Ministerio de Comercio, que tuvo un cambio importante desde la cartera de transporte hasta comercio. ¿Qué se espera un poco de esa modificación y, bueno, de la nueva líder que llega ahí a esa cartera? Ayer, precisamente, cuando se conocieron los nombres de los nuevos ministros, estaba en compañía de Bruce Wayne Masters, nuestro presidente, y hacíamos un análisis de los diferentes nombramientos, y los recibimos de la mejor manera. Creemos que son personas serias, comprometidas, coherentes, que han mostrado, digamos, resultados en los diferentes trabajos que han tenido, responsabilidades que han desempeñado, y particularmente en este ministerio tenemos muchas expectativas de poder trabajar de la mano de la ministra en el desarrollo de la agenda de competitividad que tanto reclamamos. Ahora, siempre manteniendo la pretensión de poder contar en el corto plazo con el Ministerio de Industria. Bueno, recordemos que Cecilia Álvarez, la que era ministra de Transporte, y que ahora pasa a la cartera de comercio. Y hay otro tema fuerte, y es el de los tributos. Recordemos datos muy actuales, cerca de 3.500 empresas son las que tributan de ese universo de empresas que hay en Colombia el 99% de los impuestos encargadas de esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son esas herramientas para que se amplíe el universo y no solo estas tengan que pagar y sean responsables de los impuestos? Sí, ese es un reclamo que ha hecho la asociación desde hace un tiempo, y que el fin de semana nuevamente nuestro presidente se pronunció sobre el tema en cuanto a la importancia de ampliar la base tributaria para que tributen no los mismos de siempre, sino muchas más empresas, y particularmente para lograr la inmersión del sector informal en el sector formal, y que estos empresarios también empiecen a tributar, y contemos con reglas de juego claras donde todos compitamos en igualdad de condiciones. Brevemente, nos estamos enfrentando a un proceso de paz, estos temas no le competen, o digamos, la ANDI no es solamente en temas económicos, sino que cuando se habla de un posible posconflicto al que nos vamos posiblemente a enfrentar, pues bueno, ahí entran a jugar todos los actores del país. Un poco la percepción desde la ANDI con respecto a lo que se viene en el país con este proceso que se adelanta para acabar el conflicto. Pues primero que todo será tema de nuestra asamblea. Tendremos un espacio, una asamblea para tocar los temas de posconflicto. Esta semana es una semana muy especial porque el equipo negociador nuevamente pues viajó a Cuba, entonces posiblemente esto nos afecte un poco la agenda. Pero el tema de posconflicto definitivamente es de todo el interés del sector privado. Y el sector privado antioqueño y colombiano en general está presto a ver cómo apoya los temas de posconflicto, cómo se vincula, porque la responsabilidad de la ANDI no es únicamente económica, sino que también tenemos un deber en el desarrollo social de nuestro país. Pues bien, es Juan David Pérez, el gerente seccional de la ANDI, Antioquia, que nos acompañó en esta mañana para contarnos un poco lo que va a ser esa celebración de los 70 años, pero también todo este trabajo que se ha venido adelantando y lo que viene en los próximos años, que son muchos los que le queda a esta gran entidad que se dedica a todo este tema del sector empresarial. Gracias por estar aquí en Teleantioquia Noticias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y los esperamos el próximo jueves 14 y viernes 15 para que nos acompañen y que Teleantioquia Noticias sea testigo de primera mano de esta importante celebración que, como les contaba, solo ocurre en Medellín cada cinco años. Queremos que Medellín se siga consolidando como un sitio de convenciones, un sitio de eventos internacionales. Hoy la Asamblea de la ANDI, hace unos pocos días fue Inés Moda, Colombia Moda, perdón, y hace un poco más de tiempo fue este gran foro urbano mundial que tuvimos en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Muchas gracias y allí estaremos.